NOS VAMOS RAPIDOS NOS VAMOS RAPIDOS NOS VAMOS RAPIDOS Yo quiero dar anuncio a las visitas en este día a mi Les saludo de manera especial a cada uno A las 2 de la mañana me acuesto las 4, 5 de la mañana Y luego pues el mensaje que tengo no me... Ay que dolor Entonces ahora vamos a acoplarme a lo que es vista de arriba Yo no soy de lo que es De lo que trae un mensaje Si Dios pues comienza a pelear pues Es el que yo diga no es el que diga Dios No es así no Por eso es que tenemos la victoria que tenemos hoy en día en el ministerio Porque le hemos sabido decir a Dios Tú tienes el control Tú eres el que decide lo que se va a hacer ¿Cuánto cree que aquí van a haber milagros hoy? Amén ¿Cuánto cree que Dios va a salvar hoy aquí? Amén El jueves ese estuvo terrible Amén 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 Pero no es así, pero está sobrado, porque dice José Ortiz dando más testimonios aquí, no es José Ortiz, se sabe, no, no, José Ortiz viene de Villaburgoa, de los campos, ¿ves? Hace 20 años que estamos aquí, pero la gloria del Señor que casi no se conoce a Filadelfia, pero creo que hay otros que lo conocen, pero gloria del Señor, cuando usted vaya a dar testimonio de mí, especifica ese Dios. Y a ese hombre tiene un bigote blanco, yo no sé si a qué tiene, amén, ya los años lo están cubriendo, yo no sé si a quién lo están cubriendo también, pero aquí el mío tiene que ir a por el lado, a los demás que no tiene, pero sepa identificarse, porque a veces no, no sabe, no interpretamos los asuntos y queremos que los sienten, es el mismo que está aquí, mamá. Así que, yo le di gracias a Dios que Dios es bueno, y que se está moviendo en el día de hoy, amén. 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 Quiero saludarle al hermano Pedro Pegociero, Pegociero. Amén. Amén. Si se me gusta, si se me gusta, si se me gusta, si se me gusta de aquí. No me lo vuelvan a dar coger el nombre a él, por favor, amén, a su esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Ponte de mis alumnos para los que no te conocen, y la esposa también. Ponte, ponte de pie. Amén. 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 Se reconciliaron y mueve de aquí, gracias a Dios del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Te digo, Pedro, que estamos a la orden. Amén. Amén ahí. Amén. Como les digo a todos los hermanos, mírame como un amigo. Amén. Pastor, amén. Gracias a Dios del Señor, como mírame como un amigo que te puede dar la mano. Amén. Gracias a Dios del Señor. Amén. Yo creo que el pastor debe ser el amigo, ¿verdad? Amén. Y consejero. Amén. Y el pastor no tiene una para que usted lo haga. Gloria a ser el nombre del Señor. Gloria a ser el nombre del Señor. Está tirando por ahí, parece que es una, una, una. El bajo, lo es el Señor. Así que tenemos también por aquí a nuestra hermana Santa Santo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nomé tan acero bien ahí! Y con la palabra del Señor ¡Gracias le saluto por todo nuestro nuevo! ¡Gracias! ¡Cenocht! ¡Gracias! 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 ¡Nantéma! TOCÍwww ¡ regenera! mi olor al Señor de la duda gloria sea el nombre del Señor de como la duda viene arropando la familia Pentecostal como la duda está faltando en las condiciones del ser humano por caer en la trampa del diablo gracias al Señor amén, por confiar amén en pensamientos vámonos pensamientos que aleluya